Información el día de hoy, integrantes del partido de la Revolución Democrática del municipio de Temisco denunciaron los hechos pues totalmente corruptos por parte del expresidente municipal Miguel Ángel Colín y de los regidores que integraron su gabinete y es que advirtieron que a pesar de que este exalcalde está siendo investigado por el delito de peculado por la Auditoría Superior de la Federación y también por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado por un presunto desvío de recursos, pues ahora resulta que demandó al Ayuntamiento de Temisco por salarios caídos, por salarios que no cobraron. Es lo que denuncia el día de hoy Carlos Caltenco, integrante del partido de la Revolución Democrática que denuncia estos hechos corruptos que se cometieron en contra pues del Ayuntamiento de Temisco y que aún así, aún así quienes lo cometieron pues quieren cobrar todavía salarios caídos. Vamos a escuchar lo que denunciaba Carlos Caltenco. Nos parece inmoral que el Ayuntamiento anterior, 2013-2015, haya demandado al municipio el pago de sus prerrogativas, sobre todo a raíz o a la luz de los resultados de las investigaciones que realizaron tanto a la Auditoría Superior de la Federación como a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, han encontrado un quebranto financiero y calculado concretamente, ya de hecho en el caso de la entidad estatal ya turnó el expediente a la Fiscalía Ante Corrupción para que se haga lo conducente. Hay peculado, comprobado de al menos 56 millones de pesos en obra pública y el quebranto que ha detectado la auditoría que está realizando la Contraloría Interna del municipio pues asciende a más de 300 millones de pesos. Entonces en función de eso nos parece inmoral que la administración anterior esté demandando el pago de sus prerrogativas cuando ellos son los responsables. Y además cuando dejaron de pagarse a sí mismos, dejaron de pagarse porque estaban obteniendo dinero de sus negocios que estaban haciendo con las arcas municipales. Esa es la razón, estamos nosotros también respaldando la acción de 12 compañeros que forman parte de la administración municipal, entre ellos por ejemplo la actual oficial mayor que se desistió de demandar, aún y cuando tiene derecho de hacerlo, el pago de las quincenas atrasadas y de los aguinaldos que no le pagó la administración anterior. Y digo, si los compañeros y trabajadores tienen esta voluntad, ¿cómo es posible que quienes causaron el quebranto no lo tengan y además estén desarrollando este tipo de acciones? Es inmoral y es completamente fuera de toda razón. ¿A quiénes están demandando? Se tienen ustedes, como un acto inmoral fue calificado este hecho en el que el exalcalde Miguel Ángel Colín junto con un grupo de regidores que conformaron su cabildo, pues están demandando laboralmente al Ayuntamiento de Temisco reclamándole el pago de liquidación y de salarios caídos grave, grave, y esto porque finalmente el exalcalde está siendo investigado por el delito de peculado, no solamente por instancias locales sino incluso por instancias federales. Así que efectivamente pues es un acto totalmente inmoral de Miguel Ángel Colín, exalcalde del municipio de Temisco. Vamos con más información.